voy a cambiar en este caso el ancho de esta forma de aquí porque estoy viendo que es demasiado ancha para lo que estoy necesitando y lo había colocado 16 centímetros pero finalmente lo voy a dejar de aproximadamente unos 12 centímetros o sea necesito restarle en 4 centímetros entonces esa edición la puedo hacer manualmente el modo lamentablemente no ofrece una edición manual o sea que yo pueda cambiar los valores lo que ya tengo hecho sino que me toca hacerlo manualmente entonces voy a tomar los vectores de este lado voy a moverme la vista en perspectiva para poder ver mejor y los voy a correr hacia la izquierda presiono W para movimiento que es lo mismo que esto voy a mover los 4 centímetros hacia la izquierda me voy fijando donde dice posición los 2 centímetros ahí menos 4 listo yo tengo menos 4 hago espacio para liberar la herramienta y ahora presiono clic en alguna zona vacía para quitar la selección ahora debo centrar este objeto voy a tomar la herramienta centrar y lo voy a centrar en x teniendo en cuenta que este eje de acá es el eje de x voy a centrar en x y la figura queda centrada totalmente bien voy a crear un nuevo mesh para hacer otra figura pero voy a tomar este como referencia es decir que lo voy a copiar voy a tomar polígonos hago doble clic sobre la figura y le doy edición copiar hago una nueva figura y voy edición pegar la figura queda pegada exactamente en el mismo lugar donde estaba entonces vamos a hacer lo siguiente voy a la vista frontal y voy a mover esto hacia la derecha W para movimiento vamos a colocar allí 12 centímetros exactamente voy a tomar vectores y esta vez le voy a quitar 6 centímetros de ancho voy a mover estos vectores hacia la izquierda voy fijando ok ahí 6 centímetros vamos a quitarle 1 más 7 para que nos quede 5 este mismo elemento que está aquí voy a tomar la herramienta polígono voy a seleccionarlo todo y vamos a duplicarlo para duplicarlo me voy aquí a esta pestaña que dice duplicar voy a utilizar voy a cambiar la herramienta que dice clonar hago clic aquí y muevo hacia el lugar donde deseo clonar a ver 17 centímetros bien yo puedo clonar cuantas veces quiera diciendo el número de clones que quiero por ejemplo aquí dice número de clones voy a colocarle 2, 3, 4 sucesivamente cuantos deseen el espacio pero esta vez solamente deseo uno entonces allí está bien para liberar la herramienta nuevamente espacio hago clic en un lugar en blanco libero los polígonos y ahora me voy a la vista perspectiva bien entonces debo girar esto e inclinarlo un poco hacia un lado voy a hacer clic donde dice ítem para girar esta figura sin afectar el resto donde dice básico como la herramienta de rotación que equivale a la letra E y voy a rotar 30 grados en este sentido cierro la medida aquí menos 30 es un 90 bien espacio libero la herramienta clic en un lugar en blanco libero el ítem voy a seleccionar este de acá clic y nuevamente giro presiono E para rotar esta vez es 30 positivo Enter espacio libero la herramienta clic en un lugar en blanco para liberar el ítem ok ahora lo que tengo que hacer solamente es llevar un poco arriba la base esta es acá la base hasta aquí voy a tomar movimiento W y voy a llevar hacia arriba aquí es necesario que me vaya alguna vista lateral para poder ver que es lo que estoy haciendo voy a la vista frontal que me sirve y ahí he subido 17 centímetros voy a cerrarlo 17,5 ahí está bien ok miro perspectiva para ver si no hay algún error aquí hay un pequeño borde que está saliendo eso lo puedo solucionar de la siguiente manera con la herramienta escala voy a hacer clic aquí para escalar en el cuanto al eje Z y al eje X voy a clic aquí escalo un poco está bien y listo bien entonces ya tengo ya tengo las tres formas cada una parte ahora lo que debo hacer es simplemente combinarlas en todas para que sean un solo solo elemento para esto voy a utilizar polígonos selecciono todo esto le doy cortar control X es lo mismo aquí cortar le doy a esta le doy pegar seleccion pegar nuevamente cortar selecciono todo cortar y acá pegar listo ahora todo esto lo voy a mover hacia arriba selecciono todos los polígonos y con movimiento voy a subir esto voy a mirar desde adelante a ver como va teniendo en cuenta que este es el eje vamos a subir un poco más ahí 17,6 está bien me devuelvo a perspectiva y pues aquí tengo la banca tengo la banca voy a darse una lista 360 como se ve perfecto entonces si se dan cuenta el programa es muy fácil de manejar demasiado intuitivo y simplemente es tratar de interpretar todas las herramientas ayuda bastante el hecho de que cada uno de los iconos cada una de las herramientas tiene un icono entonces es fácil de identificar y fácilmente es muy fácil para guiarse para saber que esto sirve para mover para rotar para escalar y así sucesivamente más adelante les estaré enseñando algunos otros trucos y muchísimas gracias por haber visto este primer video